pero que eran los endeudados los afligidos los amargados era en estos hombres literalmente en quien se estaba cumpliendo miles de años antes aquello aquello que pablo decía a la iglesia de corinto lo vil lo bajo lo menospreciado del mundo ha tomado dios para avergonzar a los grandes sabios aquellos que el mundo ha desechado aquellos que el hombre ha desahuciado aquellos que la gente dice no sirve para nada ese si es un robo oxígeno en este mundo esa persona si es problemática a esos que fueron desechados por la sociedad en una cueva fría y tenebrosa david con su actitud les cambió su manera de pensar para que vivieran una vida totalmente diferente una vida revolucionada una vida transformada ahora cuáles son esas decisiones transformadoras que estos hombres tuvieron que tomar david se las menciona ahí y rápidamente sabemos si vemos lo que david menciona en el salmo capítulo 34 por lo menos cuatro decisiones básicas la primera guarden su lengua del mal de hecho proverbios capítulo 17 verso 14 en relación con la lengua dice el comienzo de un conflicto es decir los pleitos las relaciones interpersonales los conflictos familiares etcétera etcétera el comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado es mejor controlarlo antes de que se desborde cómo podemos controlar la primero pensemos antes de hablar de conmigo pensar antes de hablar toda mi vida he mencionado el proverbio apócrifo que dice el sabio piensa lo que dice y el necio dice lo que piensa número 2 primero refrenar la lengua eso fue lo que david le dijo a aquellos hombres en la cueva de adulán quieren vivir una larga vida es decir quieren vivir una buena vida una vida de felicidad una vida mucho mejor aprendan a refrenar su lengua que fue lo segundo que les dijo dejen de hablar mentira que es lo que la biblia dice sobre la mentira quien es el papá de la mentira satanás satanás es el padre de la mentira jesús decía cuando él habla mentiras de sí mismo está hablando y jesús es el camino es la verdad y es la vida el libro de proverbios capítulo 12 versículo 22 dice al señor le repugnan los labios mentirosos pero le agradan los que dicen la verdad wow entonces qué tengo que hacer decidir a vea pastor vengo a hablar con usted qué pasó quiero que me saque ese demonio de mentirología que hay en mi vida eh paz será bueno que yo me someta a un ayuno de 40 días bueno pongámosle que 20 días no pongámosle que aguante menos hambre una semana y para qué hay pastores que ese demonio de mentira que me gobierna está fuerte no es verdad la mentira por el poder del espíritu santo que habita en nuestro corazón tenemos la capacidad de erradicarla por eso tenemos que hablar la verdad ahora cómo nos guardamos de la mentira cómo guardamos nuestro corazón de la mentira oiga hay en la biblia una lista de cualquier cantidad de cosas de cómo guardarnos de la mentira pero te voy a dar rápidamente tres consejos número uno guárdate del fraude guárdate del fraude la biblia dice en el libro de proverbios capítulo 20 versículo 23 al señor le repugnan las pesas falsas la balanza falsa no es nada buena al señor le repugnan las pesas falsas es decir está dando una ilustración de cuando yo altero algo de cuando yo cambio algo que tiene que ser con justicia para sacar provecho estoy cayendo en la mentira estoy cayendo en el fraude y ahí dios no está y yo no puedo pretender la bendición de dios si estoy actuando con fraude si estoy haciendo las cosas de manera ilícita busquen la paz muchas veces queremos que la paz venga a nosotros señor dame paz no que me des al paz dame paz dame paz que es dame paz señor tráelo la biblia dice busca la paz yo tengo que ser el buscador de la paz anhela y trabaja por una larga vida anhela y trabaja por una vida de bendición toma decisiones transformadoras pero no lo hagas en soledad no busques tener una larga vida donde nadie quiere estar al lado tuyo no busques una larga vida donde nadie quiere que pases todos esos años de tu vida lo más alejado de ellos no porque para qué voy a pretender vivir una larga vida si nadie quiere estar conmigo porque todo el tiempo ando peleando y amargado con todo mundo la biblia dice busca la paz busca la paz no te dice que la paz venga a nosotros termino con este versículo libro de romanos capítulo 12 dice la biblia en el verso 17 y el verso 18 no pagues a nadie mal por mal procura ser lo bueno ante los ojos de todo el mundo si es posible dile al que está a tu lado si es posible y en cuanto dependa de nosotros vivamos en paz con todos yo creo que si puede depender de nosotros estar en paz con todos los hombres aplico el principio que digo desde hace más de 20 años y es una frase que se hizo célebre y que bueno que se ha acuñado en tantas personas y se dice por muchos lugares y países es mejor tener paz que tener la razón no tengan la razón cuando es más importante tener paz un día Dios hará justicia y te darán la razón aunque ahora te juzguen lo más importante es tener paz y no la razón y la biblia dice en cuanto dependa de ustedes estén en paz es que yo trato de volver a tener paz con Coqui pero Coqui no quiere entonces tranquilo tenga paz en usted está tener paz con Coqui si Coqui no quiere tener paz con usted porque él es sapricista entonces tenga paz y Cartago dice bueno en algo nos parecemos él es sapricista de corazón Cartago yo soy manudo de corazón Cartago pero manudo al fin tengan paz con los demás y y Gracias por ver el video.